Hola compadre, ¿cómo te llamas? Pablo Videla ¿Qué tal Pablo? ¿Bien? Bien, bien ¿Decidido a saltar? Sí, decidido ¿Algún saludos? Saludos a mi familia, a Benjamín, mi sobrino, lo más grande y viejo a la Universidad de Chile Eh, a todos los compañeros de la Universidad No estoy muy seguro que estamos acá, así que hay que darle no, un alto año Vamos, 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 vamos Ah, así es ¿Y entonces? Mira hacia frente ¿Qué es esto ya? Sí ah anytime i ah 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 encarece i ¡Gracias! ¡Ponele bueno figo, hueón loco! ¡Oh, impresionante! Sobre todo si a vos la cagó No sé si la vía de nuevo, ya voy a... Estuvo increíble, increíble, increíble ¡Oh! No sé si es un paladro también Pero... Tenía que hacerlo alguna vez que son... Vamos arriba ahora ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡No dan un cojo! ¡Ah! Tranquilo, espera Tiene un poco de arreglado ¿Cómo está ahí? Bien, bien ¿Quién le va a matar esa pierna? Espérate, tengo que ir a subir No, pero impresionante Sí, buenísimo Tiene que seguir totalmente re gobernable Va a pasar un puente Pero es buenísimo Buenísimo Es increíble ¿Qué tiene que ser? ¿Cómo te decía? De una nomás Padre, gracias por venir Vale, vale Vale, vale